Hola chicos, yo soy Lucero. Y yo soy Joseph, más conocido como Grillo en el mundo de la música. Y en adelante estaremos acompañándolos junto a Puno Joven con el programa cultural Zikurrock. Full Cultura y Música, lleno de regalos, sorteos, sorpresas y mucho más. Les presentamos a algunos de nuestros amigos artistas como músicos, cantantes, conocedores y estudiosos culturales. Hola, amigas, amigos. Les saluda Alex Novoa, vocalista de la banda AmaFall de la ciudad de Puno, al sur de Perú. Y bueno, AmaFall básicamente está compuesta por dos palabras, una en quechua y otra en inglés. Ama, que significa no, y Fall, que es caer. No caigas. Que ese es básicamente el mensaje central de nuestra banda. Continuar luchando, si te caes incluso, evitar caerse, ¿no? Pero si te caes, seguir luchando por los tuyos, por ti mismo y vencer cualquier barrera. Bueno, AmaFall hace hard rock, básicamente. Quería agradecer a Ziku y Rock por esta oportunidad, por apoyar, no solo a nosotros, sino a muchas bandas emergentes del Perú, de Bolivia, de Chile también he visto. Y no solo de un género, sino de muchos que nos congregan musicalmente hablando. Tabla Pazuzu, baterista y vocalista de baile, fundador de la primera banda de black metal de Bolivia, ya hace 27 años. La banda se formó en 1993. Hasta la fecha tenemos varios lanzamientos, tanto EPs como LPs, entre videos. Bueno, quiero agradecer a Laikapacha Producciones y en especial a mis amigos Josep Urteaga y Lucero Frías, del programa cultural Ziku and Rock, que apoyan a toda la escena de Latinoamérica. Bueno, el tema que les voy a presentar se llama La Lujuria de Lilith. Este video es el último que hemos lanzado, es de nuestro último disco con el sello discográfico holandés WebAMR. El video ha sido producido también por ellos y bueno, espero que les guste y disfruten. Un saludo a todos los que están viendo. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan Lee, soy cantautor de aquí, del departamento de Puno y quiero saludar a mis amigos de Ziku and Rock. Este programa muy, muy, muy paja, así que recomendadísimo. Recomandadísimo. También a mis amigas de Puno Joven, a toda la producción y a todo el equipo que está detrás de esto. Y por último, a mis amigos de Laikapacha Producciones. Pulo Vibras, gente, y éxitos. Cuídense. Chao, chao. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es David Quispe Paredes, soy aquí de la ciudad de Puno. El día de hoy quiero aprovechar esta oportunidad para mandar unos saludos a mis amigos de Ziku and Rock, página oficial. Una página que se encarga de poder difundir y promover artistas emergentes como yo, aquí en la ciudad de Puno, en Perú y en Latinoamérica. En nombre de todos los récords, quiero agradecer a Joseph Urtiaga, a Lucero Frías y al programa cultural Ziku Rock, Incapacha Producciones. Muchas gracias por difundir nuestro arte, nuestra pasión, así de libremente. Muchas gracias. Para cerrar esto, quiero contarles que la banda llevamos cinco años de conciertos ininterrumpidos por toda la escena nacional acá en Bolivia, en todo tipo de formatos de conciertos. Mediante ya estaremos pasando las fronteras y quiero saludar a todo Perú. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias Joseph, gracias Lucero. Hola a todas y a todos, soy Carola Montero, vocalista de la banda Ley del Mono. Queremos agradecer a Laika Pacha Producciones y al programa cultural Ziku y Rock por difundir y apoyar a las bandas emergentes a nivel Latinoamérica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los vagabundos espaciales desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Queremos mandar un gran saludo a Laika Producciones. Y mandarle un saludo al grillo, a Joseph Urtiaga y a Lucero Frías, que tiene su programa Ziku Rock. Gracias por apoyar a las bandas emergentes y revalorizar la cultura en Latinoamérica. Hola, soy Pepe, vocalista de La Logia, una banda de rock chicha de acá de Bolivia y que viene tocando aproximadamente unos 21 años. Tenemos hasta la fecha seis discos grabados y pensamos grabar un séptimo disco este año, ojalá se pueda. Queremos agradecer a Laika Pacha Producciones y sobre todo a nuestro amigo Joseph Urtiaga, a Lucero Frías y Ziku Rock, que es un programa cultural que apoya a todo el movimiento cultural de Perú, pero que también apoya al movimiento cultural a nivel internacional y está apoyando mucho a las bandas emergentes a nivel Latinoamérica. Querido público de Latinoamérica, es un gusto para nosotros, sus amigos de Imagenalina, Ecuador, compartir un momento de arte, de cultura, de conocimiento de lo que es nuestra Latinoamérica. Quiero agradecer muy cordialmente a nuestros amigos en la ciudad de Puno. Quiero agradecer específicamente a nuestros amigos del programa Ziku Rock, Laika Pacha Producciones. Ellos son de las ciudades Puno, el Perú, desde donde sale al mundo este mensaje de hermandad latinoamericana. Hola amigos, mi nombre es Resil Alex, soy charanista, música y compositor boliviano. Llevo más de 20 años en el mundo de la música, fusionando la música proclórica boliviana con el rock, con el jazz, con otros fímeros como la salsa, etc. Quiero agradecer a mis amigos Joseph y también al crucero Frías, a la productora Laika Pacha, también al programa Ziku Rock. Un fuerte y cariñoso abrazo. Muy buenas tardes, reciban todos los participantes y las participantes. Mi nombre es Víctor Choque Morales y soy profesor de música, músico e investidor en música tradicional. Quiero agradecer en primer lugar a Ziku Rock, de José y Lucero, y a Laika Pacha Producciones por la invitación. Buenos días, buen sol. Un saludo de Rodolfo Choque, soy integrante del grupo Calamarca. Un saludo y un agradecimiento al programa cultural Ziku y Rock y a Laika Pacha Producciones en esta campaña artística, en esta campaña de promoción cultural que siempre iremos adelante. Hayaya Bolivia, Hayaya Perú, unidos juntos. Un agradecimiento al programa cultural Ziku y Rock y a Laika Pacha Producciones, poniendo siempre adelante nuestra cultura e historia, rompiendo límites a lo positivo. Saludos y gracias, mi querido y estimado Gilmer Ocho, de Argentina. Aquí, Jenny Alayio, para ustedes. Saludos al Perú 1. ¿Qué tal, hermanos? Reciban un bonito día. Yo soy Tixi Camaca, Maca Jiménez, perteneciente a la cultura runa y anacuna, actualmente habitante del matizzo andino amazónico colombiano, al sur del país de Colombia, en el resguardo indígena Papayacta. Queremos agradecer hoy la invitación al programa cultural Ziku y Rock, a Laika Pacha Producciones, por invitarnos a este evento, a hacernos partícipes de este encuentro cultural, pensando siempre delante nuestra cultura e historia, rompiendo límites al positivo. Para nosotros es un mal. Aquí somos Uruquipanaya, Tatanaca, Mamanaca, Awichanaca, Atechilanaca, Alchinaca, Ocanaraqui, Silastanaca, Culiacanaca. Tenga muy buenos días, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos. Yo soy de la comunidad cuspata, de la Iyutay, de la provincia de Norcaranga, Guaynamarca, Oduro, Bolivia. En esta oportunidad, quiero agradecer al programa cultural Ziku y Rock, Laika Pacha Producciones, por permitir participar de esta movida cultural. Y no olvides sintonizarnos todos los sábados a las 3 de la tarde, por la poderosa TV, canal 45. Y no olvides sintonizarnos todos los sábados a las 3 de la tarde, y no olvides sintonizarnos todos los sábados a las 3 de la tarde, y no olvides sintonizarnos todos los sábados a las 3 de la tarde. Y no olvides sintonizarnos todos los sábados a las 3 de la tarde. Gracias por ver el video